fracciones. Vamos a simplificar fracciones hoy. Y vamos a aprender hoy. Y vamos a saber hoy. ¿Vale? El objetivo de la clase es que aprendáis ahora. No que lo dejéis para luego. Luego lo aprenderé. O ya me enteraré en mi casa. Eso es mentira. Esto no funciona. Lo que funcione es aprender hoy. Ahora. No mañana, sino yo voy a salir de la clase hoy con esto aprendido. ¿Vale? ¿Cómo simplifica la fracción 2 y 4? Cuando una fracción pequeña, lo único que hay que buscar es el máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor de 2 y 4? Hay otra manera que es ir probando el número con número. Puedo poner 2. 2 y 4 se puede dividir entre 2. ¿Y 2 entre 2 cuánto da? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿1? ¿Y 4 entre 2? 2. 5 quinceavos. Está claro. ¿Está claro que entre 2 no se puede simplificar. Entre 3, este se puede dividir entre 3, pero este no. Entre 4 no. Entre 5, vale. 5 entre 5. 5 entre 5. 5. 5. 5 entre 5. 5. 5. 5. 5. Si os ponen esta fracción, ya no es tan fácil ver entre que número que dividir. Podéis probar un número correcto. Con el 2, ¿se puede con el 2 o no? 2 entre 2, 36 entre 2, 18. ¿Se puede seguir con el 2 o no? 6 entre 2, muy bien, 3 y 18 entre 2, 9. Pero ya no se puede seguir con el 2, ¿se puede con el 3 o no? Porque los dos son diferentes. No, porque los dos son diferentes. No, porque los dos son diferentes. Un 3, muy bien. Un 3, muy bien. Para mí es mucho más fácil hacer el máximo común divisor de 12, 35. Yo tardo mucho menos. 12 es 2 por 3 al cuadrado. Perdón. 2 al cuadrado por 3, 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El máximo común divisor son comunes al menor exponente. Los máximo común divisor comunes al menor exponente. A eso me refiero cuando digo que las cosas se aprenden el día que se aprenden. Y no se olviden. Cuando se aprenden motivado y pensando en la investigación no se olviden. Entonces si te confundes es porque cuando lo has aprendido no lo tenias claro. Si tienes que tener claro en la mente lo que quieres es aprender. E ir por ello. Esto lo voy a hacer hoy. Y no voy a dejar comentar. Y no se me lo voy a olvidar. 2 al cuadrado por 3. Comunes al menor exponente. El mundo al cuadrado por el menor exponente. 1 es 2. Entonces si yo le he dicho no, podría haber hecho esto. 2 entre 12, 1. 36 entre 12 es 3. Tardo mucho menos. Aquí tengo que hacer 1, 2, 3 operaciones. Aquí una nada más. Pero no hay ningún uniforme y una operación. ¿Qué es esto de bueno? Que es el paso del máximo común divisor. Y. Tendría placer y que hacerlo. Siempre. 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 Siempre que decís. Siempre. Siempre que se pueda. Vamos a hacer que no sea por sencillo. No. Porque son primos. Uno. Uno no respecta al otro. Otra. La mala leche. Ya. La mala leche. Venga. 30 entre 90. Después de simplificamos. ¿Use cuantos? Entre 10. Cuando no tienen 0. Lo puedo dividir. Lo puedo dividir entre 10. Me queda 190. Y ahora sí. Entre 3. Y ahora sí. ¿Cuántos? No. Pero yo lo tengo que hacer 2 veces. Yo soy el máximo común divisor de estos 2 es 30. 60 entre 30. 2. 90 entre 30. 30. Y si yo lo hago muy rápido. Yo soy más inteligente que vosotros. No lo penséis. Jamás. Nunca en la vida. Yo soy. De ninguno de ustedes. Y cero mismo de ustedes. ¿Por qué lo hago más rápido? No. Porque llevo más tiempo haciéndolo. Ya está. Es cuestión de práctica. 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 Que no es que haya gente que de pronto con Nazca. Ah. Es que está nacido. Y anda. Super. Poder hacer el máximo común divisor más rápido. Mentira. Y habrá gente que os diga por ahí. O veréis gente. Que os parece que son más listas de vosotros. Bueno. A lo menos que trabajan más que vosotros. Puede ser. Puede ser. ¿No? De todas maneras. Yo. No mire ahí a donde va. Porque mire a donde más. O a donde más. Pero lo podéis mirar para aprender algo de ellos. Si alguien hace las cosas. Por lo menos que tú. Pregúntale ellos. ¿Cómo hacen las cosas? Y aprende. José viene a escuchar.